muy bien amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos al siguiente vídeo la verdad que seguimos disfrutando de mucho más contenido por acá de su canal el salvador en el campo le invitamos a darle clic por ahí compartir los enlaces de los vídeos darle like que tenemos que mostrarles por acá bueno cuéntenos giovanni queda más o menos oscilan los animales que estamos viendo acá en pantalla bueno este es un grupo de terneros puros y tres cuartos guir quizás y sólo un brama que tenemos acá y un girolando bastante bueno son toretes de entre 14 y 18 meses que van a ser muy muy grandes tienen bonito color colores sardos hay tres cuartos guir un cuarto indo brasil o un cuarto bravan así y tenemos el rojito que está allá en medio que es algo fuera de serie que es un animal puro de la raza guir con características lecheras muy buenas así que aquí tenemos un grupo de 10 toretes para todos los gustos de los amigos que quieran algo no muy caro los animalitos que andan entre 1500 a 2000 dólares que serían la mayoría de esto y ya pues ya los guir puro pues ya ya tienen un precio bastante alto por la por la calidad y por la genética verdad porque la genética hay que pagarla porque va a mejorar nuestros datos ganaderos 100% ahorita giovanni estamos en la época donde es ya va a comenzar a llover bastante este para que mantengan el peso corporal idóneo que qué tipo de alimentos recomiendas tú porque a veces pierden peso cuando se lo llevan a sus corrales vea y de ahí le echan la culpa al que se los vendió pero no es así vea si de hecho siempre nosotros tenemos que estar vitaminando el ganado con las mejores vitaminas no importa el precio porque la si un animal a usted le mejora en peso corporal su pelaje su color y todo eso esa es la ganancia del ganadero porque yo utilizo acá de las mejores vitaminas los mejores desparasitantes las mejores harinas o concentrados y pues siempre le estamos dando dos hilos porque acá lastimosamente en oriente solo tenemos pasto cinco o seis meses al año y de ahí nos toca cuidar con hilos por eso es que acá en el en nuestra ganadería los animales se mantienen bastante bonito porque si les invertimos porque el ganadero que que quiere comprar animales y no los va a cuidar mejor que no lo haga porque 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 mejor que se dedique a otra cosa y no deje flaquear los animales porque es bonito tener un animal bonito caro pero bien lucido entonces esa es la satisfacción del verdadero ganadero que quiere mejorar y quiere ver sus animalitos bonitos todo el tiempo muy bien fíjate que muchos amigos ganaderos le gustan en este caso animales de oreja verdad por ejemplo el número 52 que vemos por ahí este qué ventajas daría al tenerlo en corral este animal pues este torito es más que todo es para ganado encastado porque él es él es braman pero lleva una pizca de bronzuis entonces este pues le mejoraría porque como les he repetido el sebuino el ganado sebuino es el que para cruzarlo con ganado europeo le 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 gana resistencia pues y le gana pues color le gana estatura y muchas cosas que muchos beneficios que lleva el ganadero muy bien me llama la atención este otro que tienes por acá este otro media sangre sardo este sí es es que lleva un poquito poquito de indobrasil porque la madre es una una vaca que lleva un cuarto de indobrasil y tres cuartos guir entonces ya cada prácticamente está en cinco octavos guir un octavo este indobrasil muy bien son hijos de un muy buen toro esto todos estos choritos son hijos de muy buen toro importado de costa rica y un toro muy bueno este con característica lechera así que ellos prometen estatura a los hijos de ellos y también si lo cruzan con ganado europeo van a producir bastante leche también muy bien son dos que están por acá ese otro más guirolando si este es un guirolando muy bien sacado también pues buenas características lechera igual un animal secarrón una bolsa muy buena un cuello muy limpio y pues lo que van a ganar ahí los amigos es que van a producir van a producir ganado bueno para la leche y un color bastante bueno el que tiene este por ejemplo tú que has vivido eso del ganado guirolando este cuando le echan un toro una vaca encastada que tal salen las hembras y como como las has visto tú bueno yo lo que trato acá de venderle los clientes es el animal que venga de buena descendencia entonces ese es el éxito que el animal salga bueno pues porque si sólo compramos un animal que sólo por vista no sabemos para dónde vamos pero en cambio acá me compran un torito yo les digo vaya este es hijo de padres de esta línea y ya la gente ya lleva una idea de que de que cuál es la descendencia de los animales que están llevando de nuestro forral pues amigos pues pueden contactarnos por ahí voy a decirle los números en este caso el mío es el más 503 el 60 perdón el más 503 el 75 49 04 18 también pueden contactar a ricardo al más 503 al 78 15 39 17 tenemos whatsapp así que pueden comunicarse y solicitarnos el número de giovanni por ahí este incluso pueden aprovechar su experiencia de decirle pues que le puedo dar de comer este qué vitaminas aprovecha aprovecha la experiencia de lo que trata el salvador en el campo compartir con todos ustedes amigos ganaderos que van iniciando o amigos que tienen ya un montón de años verdad i 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 ¡Gracias!